Una mía de la tierra de mi infancia, me reflejo en tu mirada y en tu voz Mis recuerdos de alegría son nostalgia, iluminan la ternura de tu adiós A tu nada en ausencia es una mía, es tu canto el que me llama a mi rincón Regresando de ese cielo que te abraza y te lleva prendido a su corazón Canta el sau, se vibra en ríos y montañas, son el eco de tu voz de anochecer Tu lucero es una puerta abierta al alma, de esos valles que me esperan por volver Luna mía, mi compañera fiel de madrugada, te llevo en mi añoranza Mi voz te llama, mi alma no te olvida Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Y mis sueños de recuerdos, llena de esperanza, con reminiscencias del ayer Luna mía, sentílela de mis noches, con el sueño se me escapa otra vez Si pudiera regresar a tus arrullos, a esa luz que acompañaba a mi niñez En las noches de mi infancia te encontrabas, mi descanso tu velabas con amor En mis sueños tus canciones susurrabas, y mi barrio alumbreabas de calor Luna mía, mi compañera fiel de madrugada Luna mía, te llevo en mi añoranza, mi voz te llama, mi alma no te olvida Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Alma mensajera, llena de esperanza, en las alas firmes del ayer Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada Luna mía, vuelvo a ti como el viento a la tramada